¡Con un fuerte abrazo de la gente a Marcelo Polino! ¡Bienvenido! ¡A ver un fuerte! Así se despierta, chicos. ¿Estás sin dormir? ¿Por qué le hacen esto, producción? ¿Sin dormir? ¿Por qué en un jet privado? Ay, porque somos gente que labura mucho. Entonces, ayer tuvimos doble show y de ahí, sin dormir, ya venir con el avión para acá. Que el avión, en realidad, tenía que ser ayer tarde, pero bueno, fue hoy muy temprano. Bueno, entonces fue todo así. Acá estamos. A veces habrán seguido de largo, además, ¿no? ¡Nah! Bueno, hay que cuidar. Hay que cuidar. En general, por ahí estamos acostumbrados a hacer doble funciones, pues un show en una fiesta privada. Claro. Sí, sí, pero después de ahí te vas a dormir, pero ahora hay que seguir todo el día. Ahora hay que seguir todo el día. Y no es lo mismo a los 20 que después que pasamos los 40, ¿no? Y bueno, pero... Pero sin dormir, pero felices. Sí, re contentos, re contentos. Siempre es una alegría venir a Europa. Siempre es una alegría porque venimos más de una... Yo vengo como dos o tres veces al año siempre a Uruguay. Esta vez vine en marzo para el Día de la Mujer, que bueno, agradezco que me hayan elegido ahí representando un poco a las mujeres y estuvo muy lindo. Y ahora esta vez volvemos con Polino, con 100% Fátima, el espectáculo que estuvimos haciendo en el verano en Mar del Plata, que hemos salido número uno durante todo el verano. Hicimos el Luna Park, ahora hace poco, con sold out total. Así que felices de seguir con este éxito para adelante y pisar Uruguay, obvio. Bueno, y vos, Marcelo, ¿cómo te incorporás? ¿Cuál es tu rol dentro del espectáculo? Bueno, yo soy un poco como el host. Voy acompañando todos esos personajes maravillosos porque Fátima hace más de 20 personajes. Es una locura. Y se cambia en décimas de segundo. O sea que yo la presento, ya sale, se cambia y además hago los monólogos míos, que cuento un poco la historia de mi vida. Y por supuesto hablo de todo mi trabajo en los realities, los chismetos que la gente quiere saber. Pará, pará, pará. Cosas que no se vieron. Pará, pero ¿cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en esos monólogos? No, no, es verdad, ¿eh? ¿Todo? Es verdad, con humor. Claro, obviamente. La realidad supera a la ficción. Pero la supera ampliamente. No tenés que inventar nada porque está todo. Es más, vos chupás ahí, ¿no? Sacás, sacás. Pero viste que la realidad es tremenda ahí. Después tenemos una parte junto donde Fátima hace un personaje y Polino como que le hace un reportaje a cada uno de esos personajes y ahí se pone picante. Se pone muy picante. Se pica ahí. Ahí se pica. Es la primera vez que trabajamos juntos. Lo que pasa es que veníamos hace años con ganas de trabajar, pero siempre cada uno con sus proyectos y eso. Y ahora pudimos finalmente juntarnos y la verdad que tenemos ya muy buena química. Nos miramos y nos entendemos y si nos tentamos, nos ha pasado de tentarnos arriba del escenario y uno lo cubre al otro. La verdad, nos hemos tentado a no poder seguir hablando. De no poder hablar. ¿En serio? De que se te afloja el cuerpo porque te da tanta risa que se te aflojan hasta las piernas, ¿sí? ¿Qué pasa con los personajes uruguayos y sus imitaciones? Bien, siempre son bienvenidos y nada, y me encanta, me encanta. La verdad que siempre recibimos mucho amor. Cada vez que venimos acá recibimos mucho, mucho amor, mucho respeto. Eso es muy lindo, mucho respeto. Así que, bienvenidos, que vengan, que vengan. Sí, obvio. Pero cuéntenos cómo va a ser el show, cómo es. Visto de los personajes, los infaltables están. Si no, te matan. Sí, obvio. Más vale. Sí, sí, sí. Los que la gente está esperando están. Y más. Hay muchas sorpresas, más que... Hay personajes que yo los guardo para el teatro, que la gente los descubre. Ay, no sabía que hacía a fulana. Y aparecen ahí, así que... Y por ejemplo... Hay uno que se llevó a una ovación, una periodista que no podemos decir. Es Cristina... Sí. ¿Te voy a decirlo? Porque es inesperado el personaje. Claro. Es inesperado. Hay dos Cristinas. Está Cristina Pérez y la otra, la Cristina, la que conoce todo el mundo. Pero las dos causas son mucho revoloteo. Ahora, recién vos decías, Marcelo, ¿no? En segundos te cambias, pero no solamente el vestuario. ¿Cómo hacés para cambiar el click? Decís, me voy de este personaje a este otro y tengo que cambiar postura, tengo que cambiar voz. O sea... Sí, en el momento no hay tiempo de pensar tengo que, tengo que. Es un flash. Es va. No hay tengo que ahora. No, no, no. Es va, va y va. Qué bueno. Eso te lo van dando los años de estar arriba del escenario, el training, el ensayo. Por eso hay que entrenar mucho físicamente, vocalmente. No te podés dejar... No, y aparte terminás... Por reloj en... Son dos kilos. Por reloj en cincuenta y cinco segundos se cambia íntegro de un personaje a otro. ¿Cuánto bajás? ¿Dos kilos por función? Dos kilos por función, sí. No. Por eso el verano es una temporada muy de mucho... Ah, tenés que pucherearte bien porque si no, claro. Sí, sí, es mucho traqueteo en el verano, pero bueno, es lo lindo de esto y... Bueno, contémosle por ahí intimidades que a la gente le interesa. Nosotros, cuando piensan que tenemos una vida muy glamorosa de fiestas y salidas, nosotros hacíamos dos funciones por día, íbamos del hotel, vivíamos juntos, íbamos en la suite y cada uno iba a su cuarto. A dormir. Y al otro día nos levantábamos hacia su móvil para la tele, yo seguía haciendo mi programa de radio y volvíamos al teatro. O sea, nunca salimos a ningún lado, salvo al almuerzo, a la cena de Mirta Legrán. A la cena de Mirta. Nunca salimos desde el 21 de diciembre que llegamos hasta el 4 de marzo. ¿Te pasa que si no descansás tampoco? Sí, sí, sí. Y es que trabajamos con la voz, con el cuerpo, no te podés enfermar, una gripe, entonces es... Ahora, Fátima, sos una gran observadora, ¿no? Una analista de cada persona, ¿no? De eso que imitás, ¿no? ¿Cómo observás cada personaje? Y yo siempre digo que desde la actriz, yo si no fuera actriz no podría llevar adelante lo que hago. ¿Por qué? Porque desde la actriz voy a, además, hacer un trabajo mucho más profundo, porque yo voy a la psiquis, a la psicología del personaje, al alma. Yo tengo que captarle el alma y de verdad ser esa persona. Si no, no, no está eso. Si no es, es cáscara, es por afuera. Tiene que ser profundo, al alma, al hueso. Y después la voz y todo eso. ¿Cuánto tiempo te lleva sacar un personaje? Y meses, meses, y después lo sigo perfeccionando con la vida. O sea... ¿Cuál fue el más complejo de todos? Y puede ser que, yo creo, uno de los que más miedos me ha dado, o por el respeto seguramente que me impone esa persona, por la trayectoria que tiene y por lo estelar que es, seguro, yo pienso que Mirta, el personaje de Mirta, ¡ay, hola, 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 Uruguay! ¡Ay, llegamos hoy, estamos sin dormir! ¡Mire cómo está la chiqui, mira qué... ¡Ay, mire, tome, 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 querido, tome, hace el que sé sin miedo, sin miedo que la chiqui volvió con todo! ¡Eso, che, 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 che! ¿Cómo que está poseída? ¿Esa, esa persona? ¡Ay, esperá, lo acabo de hacer esto! Cerrá los ojos y está. ¡Pará, me encanta, me encantó esta! Me encantó, ¿eh? Mirá qué divertido. Te lo regalamos, te lo regalamos. ¿Y alguna de estas fotos, algo en particular que quieras destacar de alguna? Bueno, Liza Minnelli es un personaje, el de abajo estoy, de Colorado, me gusta mucho hacerlo y tiene aplausos importantes, el de Tina Turner también, Taylor Swift, J. Lo, ahí estamos con Polino compartiendo, son momentos muy divertidos de la obra, la verdad que está... La obra, cuando vos pensás que lo que viste, bueno, ya está, acá me mataron, me pegaron la piña, no, lo que viene supera y lo que viene mejor, entonces la gente dice, no puedo creer, por eso es 100% Fátima, porque además de ser que Fátima está al 100% de entregarse como artista, como mujer y darlo todo, es que en un show tenés 100 shows, entonces tiene mucho que ver el título con lo que pasa arriba del escenario. ¿No debería ser Fátima 90% Polino 10? ¡No! ¡No, no, no! No, 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 Polino tiene mucha presencia y muy buena su presencia, o sea, sus pisadas son firmes y con un sustento y con un porqué, digamos. Claro, claro. Marcielo, ¿te gusta el teatro? Me gusta mucho, sí, la verdad que es un espacio como de juego, ¿viste?, porque yo me puedo divertir, trabajar aparte con una amiga y yo siempre digo, salto sin red, porque Fátima maneja tan bien el escenario, con una mirada te da una indicación, o sea, ya nos miramos y nos entendemos, y es bárbaro, nos súper reímos. Y aparte, por ejemplo, cuando hace a Susana Jiménez, yo siento que estoy trabajando con Susana, no voy a decir el porqué, pero en un momento hablo con el público y me olvido de ponerle micrófono a la persona que está, porque yo estoy estrobado. Claro, claro, estás en la historia. Lo que hace Fátima es que Susana y me ha pasado de ponerle en la frente el micrófono a una señora. Y sí, yo soy fan de ella. ¿Por qué ella? No, porque él es fan mío y de Fátima, entonces se le enrieda y todo, y cuando está jugando con la gente le pone así, supongamos que este es el micrófono, entonces hace así, ¿ves? Y le hace así, ¿tomó de qué? Pero de verdad, eso no es una mentira, eso de verdad que pasa, es que nos divertimos mucho y ahí es cuando la gente ya se rompe la cuarta pared y todo el show es una sarcajada. Y todo lo que viene es maravilloso. Además, cada función es diferente, ¿no? Porque la gente se ríe de diferentes maneras en diferentes situaciones. Total, sí, sí, sí. Si bien, obviamente, que hay un guión donde la gente hay un chiste donde se ríe, pero se juega mucho con la improvisación porque como el público también participa, entonces todos los días se retroalimenta el show. Además, al público le encantará también tener a Polino y poder tener ese de vuelta contigo. Yo tengo una parte del show donde hablo con la gente y entonces ahí la gente aprovecha y me pregunta cosas. Fátima, ¿y en el mano a mano es tan ácido como generalmente se lo ve o no? No, 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 no. Yo siempre digo que los que trabajan de malos o de críticos después son los más buenos de todos. Y tené el miedo a los que trabajan de bueno. No, 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 este es el malo nuestro. Ah, entonces es bueno el podcast. Ah, entonces es más bueno que el así. Marcelo, cuando te íbamos a llegar no te reconocimos con ese luquete, si no está el moño. Claro, yo quería venir con el moño, pero como se dejó la valija y me trajeron para acá. Además, estuve discutiendo. Yo me quería cambiar. Pará, ¿cuántos moños tenés? Y 500 debo tener más. ¿500? Un poco más. Porque mucha gente cuando viaja, dice, ¿qué te traigo? No, no me traigas nada. Cierran con la historia del moño. Claro. Entonces cada uno que viaja me trae. Tengo grandes proveedores de moños que son Teté Custarón, una con su marido cada vez que viaja me lleva moños a la Argentina. En su momento cuando Antonio Gazaya viajaba también me traía montones de moños y así muchos famosos. Fátima. Además te veíamos en el bailando que siempre, claro, te muestran todo el look. Siempre estabas con look diferente. Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo. Y en el teatro se cambia muchísimas veces. También. Se cambia ocho veces en una hora cuarenta. Es impresionante la cantidad de cambios. Sí, a la gente lo disfruta. Y en cuanto al vestuario, que lo indicás vos, ¿cómo tenés un equipo trabajando para ti? Sí, obviamente tengo un equipo de gente muy, muy profesional, pero yo obviamente estoy... 100% Fátima es la dirección también mía. Estoy detrás de las coreografías, de los vestuarios, del maquillaje, de los guiones. Están todos. De los guiones, de todo. Están todos. Porque todo tiene que ver conmigo y todo tiene que pasar por mi cabeza y me parece que así está bien. Es difícil igual, ¿no? Porque está arriba del escenario, está en todos los detalles. Pero, ¿viste? Es lo que me gusta y quiero que salga perfecto. Entonces, si tengo que quedarme, no sé, todo el día y sin dormir, ahí vamos. Me parece que estás asesorada por Charlotte Ganilla. Sí, no sé, porque a mí no me gusta laburar. Pero, no sé, a ver, préstame tu celular, ¿tenés? Toma, toma. Es que estoy buscando acá, a ver, ticket red, red ticket, para comprar los tickets para ver a Polina y Fátima. 100% Fátima, red ticket. Enseguida, es el punto. No, 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 es el punto. Es impresionante. En la interna, cuando estás reunido con amigos y además, ¿te piden imitar o respetan de que no? Eso es una cosa del trabajo y otra cosa... ¿Viste que a veces... No, ya no le pedimos. Por lo que trabaja, el día vamos a comer y así un poquito. Y por ahí algunas veces me piden y eso, pero tranquilo. Yo me voy a asustar, como siempre digo, el día que no me pidan. Si no me piden es porque... ¿Qué pasó? Algo está pasando. Pero lo tomo con mucho... Yo disfruto mucho del cariño de la gente cuando te piden una selfie, una foto, una imitación. Yo lo disfruto mucho. De verdad, es el cariño de la gente. ¿Y cuánto se valora también la premiación como que tuvieron ahora en esta temporada Mar del Plata? Un espectáculo de humor. Un espectáculo de humor. Mejor producción también. Mejor producción de Marín. La verdad que estamos muy, muy contentos porque, ¿viste que muchas veces los artistas dicen no, a mí no me importa el premio? Sí, a nosotros sí. Así que ténganos en cuenta siempre porque sí, nos importa. Aparte, habíamos sido muy lookeados a la fiesta. Imagínate, de unos perdedores. Hemos sido tremendo. De ahí. Que nos ponemos todos. Ya, nos ponemos todos. Se cae todo. Marcelo, ¿qué disfrutás más? La radio, la televisión, los programas de espectáculo, el teatro. Yo hace 30 años que estoy en la tele. Nunca dejé de estar ningún año. En la radio también. La radio es más íntimo, ¿viste? Porque es como la llegada más directa, la gente que está escuchando, que va viajando. Y el teatro, ya te digo, y mi contacto directo con la gente. Y yo en una parte del show digo, muchos de ustedes han visto más a Polino que a su propia familia. Tantos años por la tele, ¿viste? Por ahí no viste tanto a tu tía o a un primo. Claro. Todo el tiempo me están viendo. Así que nada, es como mi medio. Yo me siento feliz. En cualquiera de ellos. Sí. Estoy en Radio Mitre hace 26 años, el mismo día, el mismo horario. ¿Cómo es? En un momento digo, miró para atrás, digo, ¿cómo 26 años? Una locura. En el mismo horario y pasó una vida y como, es tan agradable ir y la paso también, entonces como que no lo siento. ¿Cómo es todo este fenómeno del streaming y todo esto que está pasando en una radio? Bueno, viste, es como una nueva tendencia. Nosotros con Radio Mitre fuimos los pioneros. Mi programa, y el programa de La Nata fue uno de los primeros programas de radio en la Argentina que salieron simultáneamente con cámara. y después empezaron a sumar y ahora, bueno, hay una industria. Y es como todo, viste, al principio hay un montón y se va decantando, hay cosas que son buenas, otras no tanto, por ahora no es un negocio muy redituable, más que para un par. El resto, viste, como que... Seguimos con los medios tradicionales. Claro. Y nunca va a desaparecer ni la tele ni la radio, aparte todo se retroalimenta porque, viste, en el streaming critican a la tele, la tele criticamos y se da una vuelta. Fátima, ¿cómo fue, perdón, Cuquita, ¿cómo fue convivir con pareja, mi ley, actuación y todo lo que viviste? ¿Se te hizo complejo o no? No, para nada. No, Lo tomaste como algo natural. Sí, como todo lo que me va pasando en la vida. Natural, súper, súper tranquila. Yo siempre continué con mi carrera. Normalmente no me cambió en absolutamente nada. ¿Y no tuviste una súper exposición quizás? ¿O sí? Bueno, sin carácter. No lo sé porque yo hace muchos años estoy expuesta entonces para mí no es algo nuevo. Claro. Por lo tanto, nada, lo tomo así naturalmente. Fátima, ¿cómo hacés? Porque decís que bajás dos kilos en cada función. ¿Cómo es tu entrenamiento tanto físico, alimenticio, el tema de la voz? ¿Cómo te cuidas? Mirá, bueno, yo muchas veces cuento que para mí es un ídolo y, bueno, justamente antes sonaba el tema de Mick Jagger cuando volvíamos del corte. Yo lo tengo como un gran referente de la música, de lo que es el profesionalismo. Imagínate, es un señor que tiene casi 80 años que baila, canta, actúa, arriba del escenario hace 60 años. es para hacerle reverencia porque no se puede creer con lo difícil que es permanecer en esta industria saltando, cantándolo, operando el corazón el año pasado. Decís, guau, ¿qué hace este hombre? Yo hace años entonces lo sigo y sigo, lo tomo como referente de cómo se entrena, de cómo se alimenta y pasa por ahí, por un estado saludable físico. O sea, sos muy cuidadosa en respetar eso. Sí, sí, yo el hongo, hago gimnasia, musculación, vocalización, hago todo, ahora le estoy dando duro al inglés también porque, no, duro, no, para, no, no, caramba, no el profe, capaz que hay uno que nos quiera contar, hay algo que nos quiera contar. El teacher no, le mando un beso a mi teacher, Sergio Seola, que me está mirando, que me estoy preparando a full también para el show de Las Vegas que pronto vamos para allá, después de Uruguay, Uruguay es el 23 de agosto y después de ahí ya nos vamos Ahí estábamos viendo algo de imágenes. Vendeme el espectáculo del 23 y contame cuánta gente va a haber en el escenario. Bueno, a todos los que no vieron y si viste a Fátima, es una nueva oportunidad porque siempre hay personajes nuevos, el show que se renueva con banda en vivo, con bailarines, con bailarinas, este año con la presencia de la superestrella Marcelo Polino y quien les habla al 100%, no al 60, al 100, no, al 100% Fátima, 23 de agosto en el Radisson Plaza aquí en Montevideo, Uruguay. Puedes retirar, me quedo como, me hacen así señas, me puedo quedar como conductor en un ratito así, claro, como conductor aquí en Uruguay, Montevideo. Fátima, Marcelo, muchísimas gracias, muchos éxitos. Gracias.